Música Bueno amigas ya hemos terminado nuestro espectáculo de eco, que fuerte no? Estamos hablando de lo que ha pasado en el último número cariño Porque aparte de que queríamos hacer otra canción Se nos había olvidado decirle a Elena que nos cambiara la canción Pero justo esa canción o estaba rayada o Elena es la que estaba rayada Y menos mal que se ha rayado la canción que hemos hecho por error Porque si no nos quedamos en pelotas para nada Bueno a lo mejor nos quedamos para nada en pelotas Pero que se ha rayado la canción, que no sabemos si ha sido rayada a posta o no Pero que ha sido muy gracioso cariño Porque ha sido como rollo lo ha hecho ella Como diciendo callaros ya pesadas y iros ya cariño Bueno lo hemos pasado super bien Ha sido un pase con bueno más Ha sido los dos pases de esta semana han sido los dos Intensos Muy intensos Incienso Muy difíciles Incierto Intenso Nos ha salvado un poquito la vida el hecho de que haya venido Marcus desde Viena cariño Y la verdad es que ha venido andando Y la verdad es que eso Que en comparación con el jueves Allí hemos acabado un poquito más relajadas Como más contentas con nosotras mismas Porque el jueves pasado Vuelvo a repetirlo Un pase inolvidable Eso parecía una atracción de feria cariño Eso escrito Esas cosas Eso fue tremendo ¿A quién le tiene que tocar? ¿A quién le tiene que salir? Impresionante Y hoy pues ha estado como un poquito Había gente que no daba crédito Luego gente que venía un poquito desde las afueras Un poquito de Dublín Estaban como borrachas perdidas Y luego estaba una que ha salido Una que estaba con el novio discutiendo Digo ¿Qué ha pasado aquí? Un divorcio, es pre Y luego que era amiga de una que ha salido también en el bote Que se llamaba María Pero como no aceptó la pregunta ¡Oh! ¡Oh! Pero hemos hecho un poquito trampa Porque Marcus no ha aceptado la respuesta No considero que haya sido trampa No, no consideremos A ver No Bárbara, no me líes No te lío No consideres que ha sido trampa Porque realmente Realmente la historia es que Claro, como no encontramos inglés No sabemos Si ha sido Que hemos planteado mal la pregunta en inglés No, es que la has planteado mal Porque no tienes ni puta de inglés, mami No pasa nada, ¿eh? No Eres muy apta para todo Me dejó hablar inglés Pero si te encargabas tú de traducir Pero yo en ese momento justo no estaba Estaba haciéndome los pies En el chino de la esquina Entonces, claro Ah, no eras tú Entonces, ¿quién era? Eras tú quien me dio Más abrazos en los malos momentos Ya sé quién era Ya sé quién era Es que había Tenía como una calabaza Sí, tenías Tenía como una Sandy Sandy Era Sandy Bueno Nada, Caprichosi Jaycee Que os podemos decir una cosa Que os hemos echado de menos Pues no Porque no nos ha dado tiempo, cariño Porque ha sido Ha sido tan intenso Que nos ha dado tiempo Los dos pases tan intensos Que en ningún momento hemos pensado ¿Dónde está la Capri? ¿Dónde está la Jisi? Todo Lo único que pensábamos Era por nuestras vidas Por salir de ahí Por salir corriendo Y olvidarnos un poquito De estos Tragos Y por aprender inglés ¿Qué es esto? Y por aprender inglés Es mi pelo de nanas Del nanas De 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 eslopajo Espontes Espontes Así que nada, Bárbara ¿Tienes algo más que añadir? Perfecto Hasta luego Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí De verdad, en serio Muchísimas gracias Muchas gracias A todos Siempre Siempre Y este grano No volverá No volverá Un granazo Pasillero Esposa adolescente Todavía le salen Le salen Las espinillas Nosotras Las espinillas Ya no salen Los cerebros No salen por dentro Ya no salen Pero a Bárbara Todavía le salen O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todavía quedan Muchos años por delante Con las felini Muchos años Nosotras estaremos Enterradas Pero a Bárbara Continuará Ya puedes, guapas Y no volvemos De otra tumba Suscríbete A nuestro canal Cariño No salen No salen No salen No salen ¿Cómo gotcha El業�� Por el